Buenos días, los queridos tíos, me gustan la acción de esta luna. Y todos listos y preparados ya para lo que es el plato fuerte de este desfile, como siempre, la vida más bonita que tenemos en respuesta para este desfile aéreo. Ya les avisamos que la vida es mi vida de su pasada. Allí están, conformando en junia la patrulla, que era el nuevo cuerpo de junia de los antiguos. En estos momentos se inicia el desfile aéreo. La responsabilidad de la preparación y ejecución del desfile terrestre este año ha recaído en la brigada Guadarrama. El teniente al mar y el capitán del desfile, ha sido suminada la acción de motos de la Guardia Blanca, con sus características early intervention. Abre el desfile terrestre, el excelentísimo señor general, jefe de la brigada Guadarrama 12, don Javier Antonio Villagaya Vieta, junto con su estado mayor, sobre vehículos todoterreno, Aníbal. La brigada Guadarrama 12, creada en 1966, era un unidad laboral, una subjetiva, imprescindible, infalentemente dispuesta para ser empleada tanto en operaciones de potaje, como en operaciones de estabilización, o tanto en autoridades civiles. Le siguen los componentes de la gran cantidad de la Guardia Blanca, de la Guardia Blanca y de la Guardia Mil, fundada en 1927. Continúa el desfile con una unidad en representación de los reservistas voluntarios, pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Actualmente, las Fuerzas Armadas disponen de 3.000 reservistas voluntarios. Le sigue la Asociación de Militares y Guardias Civiles con discapacidad. Esta asociación ayuda a personalizar a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil que han resultado heridos en actos de servicio. Les pide ahora, ante la tribuna de autoridades, el escalón motorizado al mano del jefe del Grupo Logístico 12, señor Teniente Coronel, don Fernando Fernández, de la tribuna de autoridades, acompañado por dos vehículos con personal y submanal. Vemos en primer lugar, dos vehículos de abelanzales, uno, que le sigue distintas configuraciones de los vehículos de alta movilidad, uno, que está mandando la versión para los equipos EOT, Sistema Vista, uno, que es el Minasunerite ATQH. Un compañero de autoridades dedicados por el banco de operaciones de autoridades. A continuación, es el Minasunerite ATQH. Y el Minasunerite ATQH. A continuación, desfilarán de la tribuna de autoridades el escalante de limano de la nada. Recordad que la guantería de Malinas, Palabra, es la más activa de la nada de 1517. En este vehículo son tres vehículos de portátil y batería, viraña, subversiones de movimiento, a través y de transporte de tropas. Seis vehículos, una banda, en modalidad de vehículo de mano, portamisiles escovi, portamorada pesada, portamortera de 81, portapersonal y por último, una embarcación de asalto supercal. Ahora desfilarán la unidad de unidad de unidad, compuesta por los siguientes, una banda. Uno de mano, tres apiados con un milagro de 70, una apiado con un milagro de 70, más una unidad de unidad de 70, más una unidad de unidad de 70. Cuatro lanzadores. Un milagro de corner, puro lanzar un milagro de enemigo, portamortera de 80, más una unidad de unidad de unidad de supercal. Tres vehículos de intervención en áreas contaminadas, tres vehículos de intervención con continuidad de la seguridad militar, dos camiones cómodas, con un fiel de tesor, un sítio, un sítio, un sítio, un sítio. Es ahora el turno del escalón motorizado de la Guardia Civil. Destinan seis motos pertenecientes a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, dos vehículos subventa de la Unidad Especial de Intervención, junto con un vehículo obligado y de convicto de los grupos de operación urbana, dos vehículos secundarios, jugadores de intervención del Grupo de Reserva y Seguridad, dos activaciones explosivos y de la agrupación de Reserva y Seguridad. Por último, el vehículo de la Unidad de Actividades Subantáuticas, UAS. El escalón motorizado de la Policía Nacional está dirigido por el comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional, a bordo de su vehículo URA. Le acompañan nueve motocicletas de las Unidades de Prevención, Vibración e Intervención Policial. Dos vehículos lujeros con canes de la Secretaría Operativa Federal y guías salinos de la Policía Nacional. A continuación, varias furgonetas pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial. Nuevo especial de operaciones, Terax con Renault Pidobol, finalizando con el vehículo de deposición policial avanzado, VIVA. A continuación, destina el escalón motorizado del servicio de vigilancia de la Policía Nacional, que consta de un vehículo 4x4 revolcando una embarcación semilígica, con su tripulación correspondiente. Un vehículo 4x4 dotado de cámara técnica. Dos vehículos 4x4 utilizados por los funcionarios de las brigadas móviles. Cerrando el escalón motorizado, desviran los vehículos participantes en el Sistema Nacional de Protección Civil. En cabezo del escalón, un vehículo de la Dirección General de Protección Civil. Y en el vehículo, seguido por un vehículo, el Ministerio de la Secretaría de la Policía Nacional, que pasa con la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!